Música Música Tercer combate de la noche, semifinal, división cadetes, 60 kilos Se enfrentan en el Rincón Rojo de San Fernando, Fabián Benavente En el Rincón Azul Subidal, desde Iquique, Matías Mundurraga Música Árbitro de este combate, el señor Cristian Miranda Jueces J. Torres de Antofagasta, Juan Salinas de Iquique y Luis Cornejo de San Fernando Tercer combate de la noche, semifinal, 60 kilos cadetes Música Segundos afuera, primer asalto Música 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 ¡Gracias! 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 Segundos de afuera, segundo round ¡Gracias! 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 ¡Abajo, si! ¡Abajo! Buena, buena... Gracias. Decisión del combate, vencedor por RSC Referee Supende Combate al minuto y 48 segundos, Matías Puntibraga. ¡Gracias!